A ver por dónde anda Magui, así que contanos Magui por favor. Y van a escuchar gritos de niños porque yo estoy en la asociación Down del Uruguay rodeada de madres y bebés hermosos. Miren estos actos de cariño. ¿No saben cómo agarraban este micrófono y se hacían entrevistas entre ellos? Muy buenos días, estamos con Alan, con Guise, con sus mamás y con Andrea Pese también. Bienvenidos a nuestra casa. Estamos contentos de poder dar esta nota, promocionando nuestra carrera. La Down 5K es la cuarta edición, tiene que ser una fiesta, los esperamos a todos el domingo. Estamos acompañados de Alan y de Guise, que son las nuevas generaciones que van llegando a la asociación, así que estamos felices de recibirlos. Y con un carisma, una sonrisa, Guise, que él quería a toda costa agarrar el micrófono a hablar. Igual que, miren, miren, miren esto, tenemos futuros periodistas. Y Alan también, miren estos ojos, miren lo que es. Ya está. Nosotros estamos invitando así a todos a que participen el próximo domingo a partir de las 10 y media con Alan y con su corte de pelo y su gallo, que me estuvo dando besos también, invitándolos para el próximo domingo 10 y media a que participen de la Down 5K. Y me voy a pasar para allá, sí, los dejo que ustedes vean a Alan y a Guise también mientras hablo con Andrea, para brindar los datos, cómo se pueden inscribir, a través de qué, qué costo tienen. Bien. Las inscripciones están ya, por supuesto, prontas. Hace días, sale 350 pesos en Avitab. Después los kits se pueden retirar aquí en la Adu, Nicaragua 2040, perdón, Minas 2046. Esquina Nicaragua. Exactamente, de 10 a 19 horas. Después estamos en Fotocorrer también, en 18 y Colonia. Y el sábado estamos todo el día de 10 a 19 horas en el Centro Cultural de la Escuela Experimental en la calle de Crolí. Es importante que vengan porque esto no solamente es una carrera deportiva, es una carrera de familias, una carrera de encuentros porque celebramos el Día Mundial de las Personas con Siendo Mead. Y decimos, celebramos porque somos familias felices, porque volveríamos a elegir a nuestros hijos una y otra vez. Es importante. Andrea, que les doy un dato, es mamá de Mati, que trabaja en un canal de televisión también. Y que se acaba de recibir de camarógrafo, o de editor, de camarógrafo. Exactamente, se acaba de recibir de camarógrafo con mucho esfuerzo. Nadie crea que todo es tan fácil, pero con esfuerzo y mucha voluntad, ellos van logrando cada uno a su ritmo las cosas. Ese es el eslogan también de la carrera, cada uno a su ritmo. Por eso nosotros no entregamos premio en la carrera más que una medalla para todos, porque esperamos al último que llegue a la carrera. Este año va a haber una cuerda de tambores que va a estar recibiendo a los que llegan. Va a haber luego una banda musical que se llama La Invailable Orquesta, espectacular para celebrar y para que todos bailemos. Va a haber, como siempre, un precalentamiento de unos 5 o 10 minutos de Zumba, que son nuestras profesoras de aquí, de la ADU. Así que, bueno, además de ser una movida deportiva, es una movida de familia, de amigos, de compañeros de trabajo que acompañan, de empresas que acompañan. Yo quisiera hoy, además, agradecer muchísimo al municipio C por toda la ayuda que nos prestó para que hoy se hiciera posible esta carrera que tuvo en su logística. Estamos desde hace muchos meses preparándola. Estuvo, bueno, varios inconvenientes. El municipio C nos ha ido solucionando todo con la mejor buena voluntad. Así que a ellos, muchísimas gracias. Bueno, Andrea, Ana Laura y Lucía, muchísimas gracias. Gracias, también, Aguirre, que nosotros somos del Prado y toda esa gente que está siempre corriendo los domingos, que está en familia, que los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. Disculpen que el tiempo es muy cortito, pero están todos más que invitados. Así que cualquier dato pueden entrar a la web o a las redes sociales y averiguar así todos los datos. Nuevamente, muchas gracias. Seguimos con más Arriba Gente.